El nuevo GR Yaris va un paso más allá. Toyota España lanza la nueva gama 2024 de un coche desarrollado para ser llevado al límite. Es aún más eficaz y ofrece un rendimiento máximo en las condiciones más exigentes. Ha evolucionado con una serie de mejoras y de diseño que prometen ofrecer una experiencia al volante más intensa si cabe. Uno de los elementos que han sido mejorados es la suspensión delantera. Se ha reforzado en la unión de amortiguador, concretamente en su parte superior con la carrocería, gracias a pasar del sistema perno único de la anterior gama del GR Yaris a un nuevo sistema de tres pernos. El embrague de las versiones manuales es ahora capaz de soportar hasta 430 Nm de par. Además, los pistones adoptan un nuevo material dimensionado para trabajar con mayores presiones y temperaturas. La potencia del motor también se ha visto mejorada pasando de 261 caballos a 280 caballos.